¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Vale, vale, vale! Así me gusta más. Muchas gracias, amigos, por estar ahí con nosotros en sus casas y gracias a este fantástico público que de vez en cuando se pasa por aquí. Hay algunos que ya han venido porque saben que al final del programa damos un bocadillo, ¿verdad? Es por esto que han venido a divertirse con nosotros. Aplauden muy bien, aunque algunos dicen que me duelen los huesos porque no estoy en mi mejor edad, pero no importa, Quique, lo vamos a disfrutar porque siempre nos hace reír y pasárnoslo muy bien. Antes de comenzar el programa, quiero decir que se merece un aplauso muy fuerte, amigos y amigas, el número que determina dónde nos encontramos hoy. 849 programas de televisión. ¡Buenas tardes! Muy bien. Ha dicho por aquí alguien, ¿no? ¿Quién ha dicho por esta parte ha ganado y por esta hace nada? Cuando yo se lo diga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, señora, ¿eh? Se deben abrir la boca. Muy bien. Vamos a pasarlo fantásticamente. Antes de comenzar, hay un señor del público que me quería hacer un regalo, un obsequio. ¿Dónde está ese obsequio que me quería hacer usted? ¿Qué es esto? Explíquemelo. Se ve que como me pillan unas buenas trompas yo o algo, ¿cómo va esto? No, yo no bebo. Dos elefantes. Dos elefantes, me ha traído. ¿Qué simbolizan esos elefantes? Pues están hechos con la fuerza de dedos y lima. Ese usted es fantástico. No te preocupes, no te preocupes, David. Gracias por este detalle fantásticamente. No, lo voy a tirar, se lo prometo, ¿eh? Me lo voy a guardar con todo el corazón y lo voy a dejar en la entrada de mi casa. Voy a rezarle todas las noches y le voy a cantar un salve, María, llena eres de gracia entre las mujeres. Bendito es de él. Un aplauso para él. Muchas gracias. Siéntese. Gracias. Qué bonito. De verdad, de verdad. David, pónmelo en obsequios que me quiero. ¿Vale? ¿De acuerdo? No, que es broma, que me ha encantado. Claro, sé, los elefantes con la trompa para arriba. Las trompas para arriba siempre son importantes, ¿de acuerdo? Pase lo que pase en la vida. Se lo agradezco mucho, de verdad. Gracias a todos. El público que ha venido hoy a disfrutar va a quedar encantado con lo que tenemos. Gracias por estar ahí. 849 programas. Gracias por el obsequio. Aquí comienza fuerte el aplauso. ¡Un besito de show! Una vesprada més entrem a les vostres cases per a fer-vos sonriure i pasar-vos-ho bé. Estem disposats a fer festa i rialla de segur. Les iaies i les seues ocurrencies ens acompanyaran durant el programa. De què cregueu que parlarem avui? Estigueu atents i ho averiguareu, perquè això comença en res. 3, 2, 1, benvinguts a UV7 Show. Gracias. Gracias. Que bien, como me gusta a mí transvestirme. Y estas cosas. Estamos en la sección extraordinaria, maravillosa y estupenda. Fíjate qué cola más larga tengo. Más que la del elefante. Le empolvoreé un poquito por lo que pueda pasar. De acuerdo. ¿Saben ustedes hacer elefante? Hagan… Cuidado con las dentaduras, que salen rápido. Y dan suerte los elefantes. ¿Saben ustedes la canción? Un elefant que en bicicleta va, que un aqua perda rere y un altra perda van… ¿No se saben esto? Hay que venir más a ensayar. Hoy la cosa va de villancicos. Hoy la cosa va de Navidad. Hoy la cosa… Por eso llevamos este gorro navideño. Que levante la mano quien le guste, por esta parte y por la otra, la Navidad. Que levante la mano. Muy bien, a mí le gusta. Hay gente que no. Muy bien. En la sección de las yayas, qué mejor que se presenten ellas. Voy a dialogar con el público y demás. ¿Usted quién es? Yo soy María y… No, no, no. Usted es Melchor. ¿No lo sabía? Ah, Melchor. Melchor, no, es Melchor. Vale. ¿Cuántos años tiene? 75. Muy bien llevados, además. Yo la he visto desnuda en muchas ocasiones. Sí. No, pero no por nada, porque yo la cuido y es una mujer extraordinaria. Y se merece toda la alegría del mundo. Es nuestra luz en el camino, es nuestro lucero. Gracias. Es nuestro amor. Béseme. Gracias. Piñón. Se viene arriba usted enseguida, ¿eh? Se ha sacado los labios en rápido, ¿eh? 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 Esa boquita de piñón que usted tiene. Con estas perlas… Bueno. Bien. Un aplauso para María. Gracias. Guapa ella. Mi Yaya Pilar. ¿Quién es usted? Balthasar. 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 Conectamos con Balthasar. Conectamos con Balthasar. Minuto. Balthasar, ¿qué edad tiene usted? 89 años. ¿Qué me dicen 89 años? ¿Está bien llevado a los 89? Mejor que llevado. Mejor que llevado, ¿verdad que sí? ¿Dónde nació usted? Nací en una aldea de Requena. Muy bonita. Que es provincia de Valencia. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Pilar. No, la aldea. Sí, lo de Pilar ya lo tengo claro. La aldea es Cajas del Río. ¿Cajas del Río? Que yo he estado… Tiene una noria que es preciosa. Muy bonito. Que es lo que hace que esto acabe en el agua para regar toda la huerta. Bueno, y después de esta explicación sobre el campo, amigos, que agradecemos… a Pilar con este fuerte aplauso que haya venido a estar con nosotros. ¡Bien! Vamos a hacer un juego. ¿Alguien tiene el micrófono por ahí? ¿Quién lo tiene por ahí? Muy bien. ¿Y usted cómo se llama? Por favor, micro en mano. Yo, Paco. Paco. Muy bien. ¿Quiere que le llamemos de otra manera? No, Paco. Mira, Paco es Melchor, si nos estamos fijando. Paco, ¿de dónde eres tú? Un torren. Vamos a hacer un concurso. Esta parte de aquí, junto con las yayas y los de aquí, para ver quién sabe más de Navidad. Sabemos todos de Navidad. He hecho la pregunta que a todo el mundo le gusta. Y lo primero de todo es que vamos a cantar un villancico entre todos. ¿Qué le parece? Muy bien. Qué bonito. Estamos de Navidad ya. Está lloviendo y da igual. Sigan ustedes esto, a ver si lo saben entre todos. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por beber a los vacíos. Vale. Beben y beben y vuelven a beber. ¿Quién? Los peces en el río por beber a los vacíos. ¡Bravo! Vale. La pregunta primera para el equipo de Pilar y esta zona de aquí es los Reyes Magos van, que digo iban, van en camello. ¿En qué va montado Papa Noel? En un trineo. ¿En un trineo? ¿Esto es correcto? Sí. ¿Ustedes piensan todo en un trineo? Sí. ¡100 euros para cada uno! ¡Ah, lo loco! Esta mujer dice, este tiene que ser millonario, lógicamente. Ay, si usted supiera, de verdad. Bonita. Aquí bien sale. Lleva usted unas risas, eh. Usted no para de reír, eh. ¿Cómo se llama? Isabel. Muy bonito. Isabel no ocupa lugar, eh. Esto siempre es importante. Bien. Eh… La Virgen se está peinando. Y que me paguen por esto. Ya está, ya está, ya está. Bueno, siguen. Lo pese de gata fina. Pero mira cómo deben rocerse en el río. Pero mira cómo deben correr a los ríos. Ya está, tío. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Lo pese de gata fina. Pero mira cómo deben rocerse en el río. Si lo llego a saber, no digo nada. Bien. Punto para el equipo. Aquí. Vamos a ustedes. Eh… Melchor tiene la capa azul. Gaspar la barba rubia. ¿Qué tiene Baltasar? Son negros. Espérate, la parte de ahí… Son negros. Esta zona de aquí. Esta zona. Estaba interesado este hombre como diciendo que son negros. Cuidao, eh. Eso lo tenemos claro. ¿Ustedes quieren decir algo? Sal. O sea… Baltasar. Es usted una canción de verdad. Baltasar tiene… ¿Qué tiene Baltasar? Eh… Aquí está el gnomo, eh, del programa. Sal. Y eso es… ¿Qué es eso? Falso. Lógicamente. ¿Qué tiene Baltasar? Pues sí. Pues ya está. Es morenito. Es morenito. Y a usted, casada con su marido, que ha dicho lo de los negros, pues oye, siempre dice no me moriré hasta probar un Baltasar. Vamos a tener… Exactamente. Suerte que tiene. Suerte que tiene. Suerte que tiene. Pregunta para Melchor, que va por aquí. Esta es muy buena. ¿Cuál es su rey favorito? Vamos a hablar antes de nada. ¿Cuál es su rey favorito? El mío, Felipe. Me encanta, Felipe. A mí, Melchor. Es mucho Melchor, ¿no? Que el otro. ¿Y a usted? Gaspar. 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 No me sale. Tengo un caradero en la boca. No, espérate. Gaspar. 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 Garrapata. Tengo un caradero en la boca y no me sale. Repitan todos conmigo. Gas. No, no, no. Gas. Gaspar. Usted ha visto que se ha tirado uno. Gaspar. Par. Par. Gaspar. 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 Muy bien. Yo, Kike Peña. Mucho gusto, Gaspar. ¿Cómo está? Encantando hacerleña. ¿Y los de aquí? ¿A alguien le gusta el negro? No, el rey negro que se dice. Cuidao con el mensaje de Pilar. Hay negros muy buenos. Claro. Desde que era viuda… ¿Qué será lo que tiene el negro? Esta mujer ha tomado más intrón de la cuenta, amigos. No, si quieren cantamos esta. Mami, que se… No, no, que me vienen arriba ya. Que sea lo que tiene el negro. Cuidao con esta señora. Es usted. Paco, pásale el teléfono ilalámbrico a esta señora. ¿Cómo se llama usted? Ángeles. Hombre, viene usted pa'l Belén ni pintao. Ya tenemos al niño Jesús que no ha traído a los elefantes, que venían y tal. Ustedes son los ángeles y lógicamente Melchor y tal. Y ustedes dos son… Ustedes son el caganet y el otro. Déjalo estar ahí. No están ahí. ¿Qué ha dicho usted? ¿Qué ha comentado? ¿Qué ha comentado? Eso que será lo que tiene el negro. ¿Qué cree usted que tiene el negro? Cuidado con lo que dice, eh. Porque es negro. ¿Y siendo negro qué pasa? El color, dice usted. Que pasará. Hombre, claro que no. Por supuesto que no. Pero cuando dice que será lo que tiene el negro, ¿qué cree que da ese mensaje? Ah, otra cosa. Ajá. Es usted… Es otra cosa. Pues mira, esto se explica rápido. Este sería yo… Y este sería el negro. Lo digo yo, digo yo, digo yo. Ay… Pero mira cómo beben los peces en el río… Muy bien. Pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido. Venes y beben y vuelven a beber. La cantan entera, eh. Los peces en el río, por ver a Dios nacer. Fantástico, amigos. Próximamente las mejores plataformas discográficas. Mira, quiero preguntar ¿a quién le traerían ustedes carbón, María? ¿Quién cree usted que han sido… No han sido buenos. El carbón de toda la vida. Bueno… Habrá personas que lo merecerán y otras no. ¿A quién le traería usted? ¿A quién? Pues no sé, a Rajoy. ¿A Rajoy? Pero a Rajoy por algo en especial, no. Porque no me ha gustado nunca. Muy bien, oye. Pues para qué pregunto yo también. La culpa es mía. Claro que sí. ¿Y usted? Parte del Gobierno. Muy bien. ¿Y para qué pregunto yo? Bueno, voy a cambiar la pregunta. Voy a cambiar la pregunta. Cuando usted era pequeña ¿qué le trajeron los reyes? ¿Qué le regalaban en aquel momento? A mí me regalaban una muñeca de trapo y una naranja. Vaya locura de tarde, eh. Y deseandito que llegasen los reyes para ver la muñeca. ¿Te la había hecho yo? O sea, usted misma se regalaba y se la dejaba debajo del árbol corriendo. Sí, sí, sí. Y luego la naranja… Yo no la dejaba debajo del árbol, pero estaba deseando levantarme para verla. Sabiendo ya que estaba allí. Está usted en tratamiento, está bien, ¿no? Sí, gracias a Dios, estoy muy bien. Claro, es que en aquella época… A ver, pongámonos un poquito serios. En aquella época no había todas las cosas que hoy en día… No había, no había. Qué va… Bueno, ¿quieren que recordemos…? Muñeca de trapo. Muñeca de trapo. Muñeca de trapo. Muñeca de trapo, de cartón. No había, no había. Y dos garrofas. Dígame, dígame. Muñeca de cartón. Usted tiene de cartón. Los tiempos han cambiado mucho, ¿verdad? Hoy tienen demasiado. Demasiado. Hoy tienen demasiado. ¿Tienen ustedes nietos? Levantenme la mano quien tenga nietos. Muy bien. Tienen unos cuantos… ¿Van a escribirles usted la carta a los reyes para que a los nietos le traigan muchos regalos? Sí. No, usted no. No, usted no. Yo sí. Déjame el micro, déjame el micro. ¿Por qué? Déjame, déjame. Así le escucho yo el habla mejor. ¿Cómo se llama usted? Amaro. Muy bonito nombre. Sí. No compro reyes para nadie. Usted no los compra, los tiene los reyes. Yo… Yo soy los reyes. Bueno, pues yo doy un sobrecito con dinero y cada uno se compra lo que quiere. Sí. Pero acuérdese que los reyes son mágicos. Sí. Y que vienen de Oriente. Sí. Y que por las noches entran por la chimenea y si no la tienes, ellos se lo montan. Exacto. Y que toman leche, galletas… Y que es muy bonito porque hay niños que nos están viendo… Sí, es verdad. Es verdad. ¿Verdad? Pero yo los míos ya son… Ya son mayorcitos y la verdad es que salir de compras y comprar esto y comprar lo otro, luego no les viene, no les gusta… Ella está ahí, ella está ahí, eh. Es un problema que las yayas me entenderán enseguida. Sí, sí. Entonces yo he optado ya dos o tres años a esta parte… ¿Eh? Me da un cabezazo de… Que… Que doy un sobre y cada uno se compra lo que quiere. Y me sale muy bien, Quique. Es usted fantástico, de verdad. Es usted. Como me recuerda usted a mi padre, de verdad se lo digo. Bien, yo cuando era pequeño… Voy a contar una historia, ¿verdad? Deme un la. La… La… Ya está, es que quería solamente esto. Yo cuando era pequeño, recuerdo que vi a los Reyes Magos. Los vi. Lo digo a todos los niños que nos estén viendo. Ustedes los vieron también. ¿Verdad que todos hemos visto a los Reyes Magos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hasta las 4 de la mañana. Madre mía, tú querías de las 4 de la mañana. ¿Eh? Tú lo que… Tú estabas esperando al negro, eh. Estabas esperando al negro y dices, este no viene. ¿Dónde se había metido Mago? Estaba conmigo. Estaba con la otra. Ay, de verdad. Mira la otra. Con eso tiene ese rostro y esa cara de felicidad. Normal. Bien, yo creo que los Reyes son mágicos. Están en todos los sitios. Sí. No hay más que darse cuenta que tú vas a un centro comercial y a los 5 minutos están en el otro. O sea, una cosa sorprendente. Sí. Pero que sí, que yo tengo que decir que yo era de Baltasar. En mi casa, no sé por qué, era de Baltasar. Y digo que los vi, porque una noche estaba mi madre y al lado había un señor. Digo, este es Baltasar, seguro. Muy mal, muy mal. Yo digo, o eso… Y entonces él me dijo, tranquilo, que te voy a traer todos tus regalos. Y dije yo, mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Y dijo él, quítate la sábana, quítate la sábana. Me he emocionado. Me he emocionado ahora recordando esos gritos de esa niñez, ¿verdad? Noche de paz, noche de amor. Bueno, quiero agradecerles su sentido del humor, empezar con buen año el pie, el pie con buen año. Que empiecen como quieran, da igual. Y que disfruten mucho de este programa. Muchas gracias por venir. Y como decía Lina Morgan, gracias por venir. Gracias por venir. Te la saben ustedes todas, ¿eh? Hombre, hombre. Si es de la época nuestra. No se quite el gorro. Vamos a verlo. Hombre, usted está fantástica. Gracias, María, de verdad. De nada. Gracias, Pilar. De verdad. Gracias a ustedes, de verdad. Y si pueden traerle… Ustedes que sepan que Paco y ellas son marido y mujer, que están a punto de divorciarse, que me lo han contado varias ocasiones. Y hoy queda sumamente claro porque se ha metido un negro por medio, ¿eh? Que lo sé. Aplaudan fuertemente si ustedes lo ven conveniente. Gracias. Oigan. Ya está, ya está. ¿A qué han visto ustedes que últimamente voy más guapo de lo normal? Sí. ¿Sí o no? Claro que sí. Españolo, míralo. Españolo. Claro, esta ropa de españolo… Claro. No, claro. Es que le montaron conmigo para salir en televisión y dijeron que este chico tan guapo, tan atractivo, tiene que llevar esta ropa. Que me ve mucha gente por la calle y me dice ¿dónde la has adquirido? ¿De dónde viene? Y yo le digo, Españolo, cualquier día esto se lo cuento en directo. Y hoy han venido y están in situ aquí. Deme un aplauso que voy para allá. ¡Vente! Qué bonito. Muy guapo. Bueno, gracias. Bien. Bien. El mundo es así, ¿verdad? Gracias. Sí que voy guapo con Españolo. Les presento ahora mismo a las personas humanas que tengo aquí, justamente. Tenemos a Miguel Ángel Arram, gerente de Españolo Valencia. Y a Israel Lamparero, el propietario de la firma Españolo. Démosle un aplauso a los dos, por favor. ¿Qué tal? Un placer. Oye, lo primero de todo, quiero decir que sí que es cierto. Yo ya era guapo de nacimiento. No, pero ahora está mucho mejor, ¿eh? Ahora estoy… Que mi madre me ve y me dice… Estás pa' comerte, ¿no? Enhorabuena, porque tu mujer cuando llegues a casa… A veces estoy con mi mujer y me dicen, no te quites la ropa, por favor. En todos los sentidos. Bueno, quiero agradecer sobre todas las cosas que me hayáis dado la oportunidad, y lo digo abiertamente para todo el mundo y seriamente, aunque me gusta mucho la broma, de vestir esta ropa que yo ya me había fijado hace tiempo y que me encantaba. Fui a hablar a Valencia con Marian, que está por ahí, que lo sé que está por ahí, que es un encanto y me tiene enamorado. Es tu mujer, ya lo sé. Pero es un encanto de chica, de señora, de mujerón. Y empezamos a hacer esta relación y las llevo con mucho gusto. Así que muchísimas gracias. Lo primero, las cosas como son. Aplaudan si quieren, aplaudan. Bien. Oye, Miguel Ángel, ¿son cuatro generaciones? ¿Cuántas son ya? ¿Cuántas generaciones son ya? El caso es… Las generaciones son mías, él… Claro, claro. ¿Cuántas generaciones son? Cuatro, cuatro. ¿Sí? Esto… Bueno, realmente Españolo es una marca que nace en el 2006, pero sí que tenemos en nuestro logotipo el desde 1933, porque es mi… Yo lo tengo aquí, ¿no? Bueno, este no, ahora lo pondremos para allí en la firma. ¿Sí? Sí, mi bisabuelo empezó recogiendo algodón del campo, telares manuales… Tenía una fábrica en Córdoba, con la guerra civil la bombardearon, se trasladaron a Jerez. Y bueno, ya ahí cambiaron de manuales a eléctricos. A mi padre se le muere su padre muy jovencito y ya comienza desde chico a meterse en el mundillo. Al igual mis hermanos han seguido con la tradición y bueno, yo soy el más chico de los hermanos. ¿Qué años tienes tú? 39. Uy, yo soy del 80, estamos casi igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Te estaba viendo que te estaba viendo, ¿eh? Claro. Bueno, te cuento antes que mi madre se crió en… Se crió, ¿no? Nacieron en Benalud de Sidonia, en Cádiz, Israel. Y yo llevo esa sangre andaluza que me gusta a mí tanto. Y muchas veces cuando nos estábamos por la tele me dicen «Ey, pero tú eres un guasón, ¿eh?» Y le digo, hombre, pues que me he criado por allí, por Andalucía. Y eso se tiene que notar. Esto nace… Miren, se inicia en el 1933, como dices tú, pero se inicia en Córdoba. Sí. En Córdoba. Ahí empieza toda la historia. Sí. Empieza a evolucionar, empieza a evolucionar. Vemos que hay más demanda, empieza otra generación… Realmente siempre nos hemos dedicado, o sea, mi antepasado a lo que es el tejido, a fabricar tejido. El tema de confección a ropa, si llevas menos tiempo, fue hace 20 añitos, pero bueno, la tradición textil sí que viene de hace mucho. Me parece fantástico. Y con este hombre, que es el marido de Marian, que es Miguel Ángel, que es un encanto de persona… Mejor embajador, no podemos tener… Oye, gracias por venir también y ponerte delante de las cámaras en esta tarde, ¿eh? A ti por invitarnos. Qué buena camisa llevas. Sí, hola. Qué casualidad también, por otra parte, ¿eh? Es casualidad. Esto es importante. Hay que decir que esta ropa la he llevado… No sé si la llevo en tele pues un mesecito, un mesecito y poco. No recuerdo bien, arriba o abajo, vamos a decirlo así. Y son muchos los que me lo han preguntado. Es una ropa elegante, pero al mismo tiempo formal, informal… Vale para todo. Vale para todo. La ropa de Españolo, aparte de la calidad… Porque tú una camisa de Españolo te puedo asegurar que la regalas porque estás harto de verla en el armario. O sea, no porque se te haya estropeado, como pasa con otras firmas. La ropa de Españolo estiliza. O sea, yo me doy cuenta yo que soy un poco rechonzón, que tengo mi barriguita… O sea, es muy bien, ¿eh? Parece que soy un figurín. Lo eres, lo eres. Si te quieres poner en el portal… Tenemos allí al niño Jesús y todo, nos falta algún figurín más que otro. Sí que es cierto. Yo soy ahora de suetercitos, llevo un suetercito. Llevo esta americana, que también es de la firma. Soy de camisa. Pero tan bien queda la camisa por fuera, que queda la camisa por dentro… Es que aquí es infinidad de cosas. Yo cuando fui a la tienda, que fui a Valencia y disfruté… Parecía yo un pretty woman, pero en hombre. ¡Pretimen! 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 Más o menos, aproximadamente. Y estaba allí con Marian y decía, pero es que me gusta todo. Sí. Es increíble. O sea, yo no sé de dónde salen tantas creaciones, Israel, de dónde salen tantas historias y quién está detrás de todos estos inventos. La verdad es que empezamos con la ropa exclusivamente de hombre, pero poquito a poco ya incluimos la mujer, infantil. Ahora hemos comenzado con calzado, muchos complementos. Y bueno, una cosa muy bonita que tenemos nosotros, que siempre digo, es que vestimos desde los dos hasta los X años, de todas las edades. Eso es lo importante, ¿no? Que se pueden vestir dos y siempre elegantemente. Efectivamente. Porque tú vas con un suitercito, vas con unos pantalones, vas con unas zapatillas, es que lo tienen todo. Y para muestra un botón, Miguel Ángel. Hay muchísimo patrón. O sea, es que tienes patrones, diferentes patronajes, diferentes cortes que te permiten vestir a toda la familia. Es decir, si te gusta un corte clásico, lo tienes. Si te gusta un corte más seguidito, más slim, lo tienes. En vaquero, en pantalón, si no, en todo. Creo que desde la camisa hasta el cinturón, el pantalón, las zapatillas y muchos más, etcétera, ropa de abrigo. Es impresionante cómo ha ido creciendo en estas generaciones, como dice Rael, la firma. Y yo estuve, lo tengo que decir, estuve en Valencia, pero en el carrer de Pascual y Genés número 11. Y me quedé alucinando porque me gustaba todo. Hoy hemos traído una pequeña muestra. Un poquito. Un poquito. Marian está por ahí fuera. Yo es que la voy a nombrar, ¿sabes? Sí. Y me dice, Kike, yo es que me quedo aquí. La haremos salir, la haremos salir. Yo creo que salga también adentro un ratito. ¿Qué me ha dicho? Ahora estará pensando por dentro. Canalla, canalla. Pero me gustaría porque ella fue la que me ha dado esta fantástica oportunidad y quiero que la conozcan porque se lo merecen. Quiero también presentaros a los modelos, que me los vais a tener que contar un poquito. Y tenemos a unos chicos que cuando los he visto digo, hombre, pues está muy bien que vengáis, pues que sois los terceros más guapos que yo. Porque yo soy más guapo de aquí, con diferencias. Vamos a pasar al primero y le damos un aplauso. Por favor, adelante. Bueno. ¿Qué me podéis contar aquí, Miguel Ángel, Israel? Porque lo veo uniformado desde lo que vienen siendo las zapatillas. Ah, sí. Me he fijado hasta pantalón, chaqueta y demás. Cinturón. Muy bien. No le falta un detalle. No le falta un detalle. Igual hasta la ropa interior también la lleva. Que se la quite. No, no. Ha venido arriba también, lo digo, Israel. Digo, nada, que saquen unos canapés. ¿Cómo te llamas? A ver, perdón. Christian. ¿Qué te parece a ti vestir esta ropa? Porque entiendo que tú eres modelo, Christian. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Edad que tienes? 24. 24 años. Esto también es importante, en un momento, Christian, decir que Christian va elegantísimo, con 24 años y que es una ropa para todas las edades, también como hemos comentado antes, que es fundamental. Sí. Te decía, Christian, ¿cómo te sientes tú con esta ropa? Hombre, la verdad es que me siento muy cómodo porque es una firma que son colores muy vivos, muy llamativos, alegres. O sea, la verdad es que me gusta y lo que tú dices es una marca que abarca a todos los públicos, tanto desde los más pequeños como a la gente más mayor. Y también pues eso se puede para ámbito informal, formal, todos los ámbitos. Oye, qué bien ha hablado y me ha dicho antes, no quería hablar, y ha hablado muy bien, ¿eh? Qué bien. Me gusta el tema de, ya os digo, zapatillas, pantalones y demás. Israel, no sé si empezasteis con algo, diciendo, vamos a empezar por camisas. Empezamos realmente por una colección de parca de cazadoras. Había una colección y había que decidir qué marca ponerle y fue muy divertido el tema de qué marca le ponemos. Ese día estaban mis hermanos echando una cervecita en una plaza famosa de Sevilla. Todas las buenas ideas nacen siempre con una cervecita. ¡Que nos traigan unas cervezas! Y bueno, casualmente ese día pasó un chico con una bandera de Italia, luego otro con una de Inglaterra. ¿Por qué no podemos sacar una marca con la bandera de nuestro país? Y bueno, pues se atrevieron y aquí estamos, eso fue hace ya dos añitos. Bueno, pues felicidades, de verdad. Gracias por venir, no te vayas. Parezco Lina Morgan otra vez, te he dado cuenta, gracias por venir. Vamos a dar paso también a la siguiente en esta ocasión. Digo la porque es una chica y le damos un aplauso también, tanto de entrada como de salida. Bueno, voy a preguntarle el nombre porque ahora mismo lo desconozco. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Dulce. Dulce, muy bien. ¿Qué edad tienes, Dulce? Tengo 19 años. Estamos en lo mismo. ¿Eres modelo también? Sí, finalista de Miss Valencia. ¿Finalista de Miss Valencia? Yo te daría finalista, campeona ya, da igual todo. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito lo que llevas tú también. Si sabes comentarnos de arriba abajo la indumentaria que tienes y cómo te sientes al mismo tiempo. Pues sí. A ver, llevo unos pantalones en color verde que la verdad son súper cómodos porque me los noto ceñidos al cuerpo. No me los noto sueltos como otros pantalones y son muy bonitos. Vean con todo. Llevo la chaqueta. Me encanta la chaqueta, por cierto, de verdad, me gusta mucho. Sí, como que rompen el look. Y después, a ver un momento. Sí, llevarla… Claro, se tiene que quitar para que se vea lógicamente. Para que se vea la blusa, claro que sí. Y además con qué estilo se lo ha quitado, también es cierto. Y llevo pues una camisa, que la verdad me lo encuentro muy elegante pero muy acertado. Pues me parece fantástico y además con 19 años estamos en lo mismo. Vestida de arriba abajo, con elegancia y vamos, que te queda muy, pero que muy bien. Gracias. Un aplauso para ella, gracias. Oye, lo de la bandera de español, lo que lo estamos viendo ahí en pantalla, me parece extraordinario por el hecho de que somos españoles, vendemos calidad… Sí. Pero es que esto ya no tiene fronteras ahora mismo, ¿no? No, no. De hecho, es muy curioso porque muchas veces ves en los tickets de las compras, cuando hay una compra grande, muchas veces suele ser hasta extranjero. A los extranjeros les encanta lo español, exactamente. Hombre, yo me casé con mi mujer, que es alemana por lo mismo. Claro. Porque eres español. Me encantaba. No, no es alemana, pero digo tonterías a veces… Ya, no, no. Vale. Miguel Ángel, la diferencia es sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Tú te compras una camisa, te compras un pantalón, es la calidad que hay ahí… Sí. Que sabes que dices, bueno, al final la voy a regalar porque estropearse, como bien has dicho tú y recalco en eso, no se va a estropear. Es que no se estropea. De hecho, cuando nosotros comenzamos con la marca era porque yo estaba enamorado de la marca. O sea, Marian siempre ha estado muy vinculado a la moda, le ha gustado mucho. Fue Miss Valencia, no se lo digas que si no… Pues sí, por eso voy a decir, sí. Siempre ha estado muy vinculado a la moda, le gustaba mucho lo que es la moda y a mí esta firma me encantaba. Me encantaba y no había en Valencia un centro donde pudieras encontrar toda la colección. Por felicidad. Entonces me puse en contacto con Israel. Y a partir de ahí surgió la… Y surgió el poder montarla. Vamos a ver otro chico que viene también y preparadísimo. Un aplauso para él, adelante. Esta chaqueta cuando fui la vi y tengo… Voy a decir un chivatazo que yo sé, ¿vale? Soy amigo de Fernando Esteso, vosotros también sois muy amigos de Fernando Esteso. Y Marian me comentó algo en ese día, yo que me quedo con la información. Luego viendo por redes sociales vi como la chaqueta, con Fernando Esteso, que le mando un abrazo enorme que quiero mucho, la llevaba porque se enamoró también de la chaqueta. ¿Qué quiero decir con esto? Que la lleva nuestro modelo de hoy y la lleva nuestro Fernando Esteso, que, maestro, hay una diferencia de edad, a la vista está, pero que queda igual de bien a uno que a otro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Miguel. Miguel, bonito nombre. Miguel, ¿cómo te sientes tú con esta… Con esta ropa de español. Imaginas que hice lo contrario ahora, ¿no? Sí, pues no hemos preparado nada de esto. No, la verdad es que me siento muy cómodo, porque es una ropa que me puedo poner tanto como para ir a clase, para ir a tomarme una cerveza como en los amigos, para irme de fiesta o para una comida familiar o un evento importante. Es decir, son prendas que me encantan y que encima es una marca que siempre está comprometida con lo nuestro, patrocina varios deportes en nuestro país, como puede ser, creo que era el rugby, me parece. Bueno, colaboran con campañas benéficas, colectivos benéficos, recogida de alimentos, juguetes, patrocinares del deporte valenciano… La verdad es que están en todos lados. Varios equipos, que es… la verdad es que es una marca que me encanta. En concreto, esta cazadora de aviador que lleva es de… De la patrulla Águila. De la patrulla Águila, que son los aviones que hacen los desfiles con el humo, con los colores de España, vamos, de hecho se ve en el… Ellos, los pilotos, la llevan, vamos, la hemos diseñado con ellos. Aprovechando que llevas esa cazadora, pues vete volando. Un aplauso para ti. Muchas gracias. Gracias. Seguimos, tenemos más. Javier, tenemos más modelos por ahí, pues que pasen y seguimos viendo todas las posibilidades. Qué rápido se han cambiado, ¿no? Qué bonito. La tenemos otra vez aquí con nosotros, con otro modelo. ¿Qué tal ahora? ¿Cómo te ves? Ostras, me gusta mucho. Me veo como un poco más informal que con el de antes, pero me sigo sintiendo cómoda y sobre todo me siento guapa. Esto me gusta, ¿eh? Se siente guapa. Lo es, lo es. Además, lo es, exactamente. Me lo voy a quedar. Ni preparándolo hubiera quedado también. Claro que sí. Oye, que digo que todo esto… Marian, que estás por ahí fuera, lo podemos encontrar en la tienda todo, ¿no? Yo estaba allí… Absoluto. Yo os voy a decir una cosa que Marian se piensa que no sé, que lo de mis… ¡Marian! Ahora te voy a coger yo a ti. Me encanta. ¿Te puedes dar una vuelta para que te veamos, cariño? Se me hace un aplauso, amigos, esto. Sí, señor. Es muy bonito el vestido, muy acertado, también bastante ceñido y con muchísimo gusto. Esa marca, que lo sepa todo el mundo, que la lleva un servidor, un presentador con mucho gustazo y que para hombre y para mujer la podemos encontrar. Aplaudo también para ti, por favor. Vamos otra vez, cambiamos. Estos detalles del pañuelito me gustan bastante, Miguel Ángel. Marian me lo decía y dice, es que va sumamente elegante y hoy la juventud, Israel, ya no es como la de antes. Hoy ya van con su americanita, con sus cosas, se cuidan y van fantásticamente bien. Fíjate ahora qué estilazo también. A mí el chico es guapo, es un tío altote y le queda… Le queda bien lo que le ponga. La verdad es que yo tampoco estoy nada mal, pero bueno, yo estoy ahí. ¿Qué tal con este? Que es totalmente un cambio de look. Este la verdad es que me gusta muchísimo más porque es muy elegante y es más mi estilo. O sea, este la verdad es que es un estilo muy bonito y no sé, me siento identificado con él, la verdad. Además, puedes jugar al pañuelo en un momento dado, si te aburres. Exactamente. El ocho y jugamos, me gusta. A ver, te puedes desabrochar, gracias, para ver la camisa también sumamente acertada. Le queda a él igual que a mí, ajustadita y… Bien cebillita. Bien cebillita. Me gusta mucho, un aplauso para ti. Gracias, de verdad, gracias. Bueno, como sé que estamos acabando prácticamente, quiero deciros que primero gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos. No, yo lo llevo con mucha honra, de verdad, un gustazo. Me pregunta mucha gente, no solamente la llevo en el plató, sino cuando voy a una fiesta o algún evento. También intento destacar la marca, o sea que podéis contar conmigo para lo que queráis. Miguel Ángel, decirte que he encontrado en vosotros lo que estaba buscando, pero no solamente una relación laboral, sino también personal y de amigos, por supuesto, para lo que necesitéis. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros hemos encontrado un buen modelo también. Sí, sí. La mía es una pasada. La mía es una cosa… De hecho, tenemos un desfile dentro de poco. Tú puedes… Hombre, la duda ofende. ¿Hay helicóptero por ahí? Yo creo que sí. Pero vamos a darle antes un aplauso a nuestro último modelo, que lleva una chaqueta que yo tengo, ¿eh? Esa la tengo. Lo han hecho en tiempo récord, eh, Marian, que está por allí, ¿eh? ¿Qué tal con esta? Esa chaqueta la tengo yo. Esta chaqueta, la verdad, es que a mí me encanta. ¿Te ha gustado, verdad? Me encanta. Pues yo tengo la misma. ¿Lo he dicho ya? Sí, ¿verdad? Sí. Seguro que te queda genial. Bueno, la verdad es que a ti te queda muy bien, pero a mí luego te van a dar fotos. Nos damos los whatsapps y… Nos damos los whatsapps y nos damos los whatsapps y nos damos los whatsapps y nos damos los whatsapps. No, hombre, no te pongas arriba tampoco. ¡Eh! Es broma, es broma, es broma. Oye, ¿me vas a permitir abrarte un poquito la chaqueta? Qué bonita es esa chaqueta, qué elegante. Yo también me enamoré de esa chaqueta, del look en definitiva, un chaval joven y con ese estilazo y lo que nos habéis presentado, me parece maravilloso. Pero quiero decir que no se va a escapar, ven. Ven, Marian, ven. Por favor, ¿podemos dar un aplauso a la culpable de todo esto? Lebra ahí, si quieres. Le dejas el micro. Marian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No quería salir, pero tú ya sabes que… Tengo que agradecerte que hayáis confiado todos en mí y gracias por venir esta tarde para hacer este desfile, de esta manera, como es la televisión, pero tan bien hecho. Espero que hayáis estado muy a gusto y, repito, gracias por confiar en mí, Marian. Gracias a ti por dedicarnos este espacio y un placer. Oye, lo de Miss Valencia, ¿eso es verdad? Ha llovido, ¿eh? Ah, ahora hace un rato que estaba ayer, ¿no? No me extraña, ya decía yo, digo, Miguel Ángel… Tengo un gusto, jodido. Ha tenido buen ojo, ¿eh? Ha tenido buen ojo. Marian, gracias de corazón, de verdad. Y español, que lo sepan ustedes, esta marca que llevo yo aquí va a estar conmigo, pues, por los siglos de los siglos. Me he puesto un poco eclesiástico ahora. Gracias a todos. Ya saben ustedes que la pueden encontrar en el Carrer de Pascual y Geriz número 11. Se meten en la página www.españolo.es. Y además hay una promoción de Navidad que amplía en el periodo de… incluso si no te vale, hasta el 13 de enero, para que ustedes pues hagan lo que quieran. Y la semana que viene tenemos también una promoción que vamos a recoger juguetes para una fundación que no haya niños sin juguetes. Muy bien. Y trayendo cualquier juguetito pues se hace un descuento en la prenda que te quieras llevar. ¿Allí mismo? Sí, en la tienda, sí. En la tienda. Oye, pues nada. Muchísimas gracias. ¿Te vas ahora para donde vas? ¿Para Sevilla? Tengo que hacer una paradita en… En un sitio. En Cartagena y luego en Málaga. Y ya voy a casa, sí. Bueno, pues ha sido un placer conocerte, de verdad. Igualmente. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Marian, muchas gracias. Me voy a ir a la pausa publicitaria. Estoy muy contento de esta marca que tengo aquí a mi espalda. Españolo. Y ustedes tienen que saber que se van a vestir de la cabeza a los pies de una manera elegante y le van a atender, bueno, como ustedes se merecen. Voy a la pausa y vengo enseguida porque uno es muy… me va a quedar esto… muy Españolo. Hasta ahora. Gracias. De una cosa a otra. Muy contentos nos hayamos de estar en este programa y de dar paso también a la siguiente sección. Es un momento de Navidad, de júbilo, de entretenimiento, de salir un poquito más. Que no digo que no haya que hacerlo durante todo el transcurso del año, pero igual les interesa bastante lo que vamos a hablar a continuación. Tenemos a Arturo Daroz, comercial del Karting Racing Dakar de Valencia. Un aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Arturo? Muy bien. Muchas gracias, Quique. Gracias por venir. Sí. Hoy hacemos 849 programas vosotros y vosotros hacéis aquí en Valencia ya un tiempecito, creo que desde el 2017. Exacto. Sí, llevamos… pues va a ser ya dos años prácticamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo está en estos instantes después de ya un tiempo? ¿La cosa se puede sacar un balance? Yo creo que está funcionando bien por lo que me dijo Pilar. Sí, la verdad es que Valencia es una plaza que tenemos un clima que nos respeta bastante. Pero bueno, excepto que ahora tenemos un poco de lluvias y tal. Hay algunos otros Karting ya de hace mucho tiempo, pero nosotros en este muy poquito breve espacio de dos años, la verdad es que hemos tenido muy buena, muy buena acogida. A la gente le encanta. Bueno, hacéis… dice que es el Karting, ¿no? Vamos a explicar a la gente lo que hace, que es sencillo, pero por si hay algún despistado. Claro, el Karting es, pues como su propio nombre indica, ¿vale? Es una pista de Kart, pero la nuestra tiene la particularidad de ser la única en Valencia que es indoor, ¿vale? Con 5.000 metros de instalaciones en un centro, ¿vale? Con un circuito de doble altura de casi 600 y Kart. Yo he estado allí y lo he visto, es espectacular. De hecho, lo estamos viendo ahora también, que está junto al centro comercial del Parque Atemuz y que es una auténtica pasada porque, como siempre hemos dicho, pero no me canso de repetir, está todo pensado para que te sientas un profesional y disfrutarlo desde el primer momento. Claro, o sea, es un centro donde además contamos con las mejores protecciones que hay en el mercado, contamos con cafetería-restaurante propio, un servicio de atención personalizada para todos los niños o adultos que van, que les asesoren antes de entrar en el Karting, qué es lo que deben o no deben de hacer. O sea, es un Karting muy completo. Es paradísimo y con grandes profesionales tanto delante como detrás también cabezas pensantes para que no falte. Claro. Es tanto así que creo que hay unas promociones para la gente para que lo sepan y vayan a disfrutarlo. Cuéntanos esas promociones. Exacto. Tenemos promociones, por ejemplo, para los lunes, que los adultos pueden por 20 euros disfrutar de dos sesiones. Así de fácil. Así de fácil. Luego, adicionalmente, está lógicamente que el usuario, el piloto que se suscribe con nosotros y tiene su licencia, pues va recogiendo una serie de puntos, se le regalan sesiones gratuitas el día de su cumpleaños. Es decir que estamos un poquito cuidando al cliente, al usuario. Insisto en eso de que está todo sumamente bien pensado y es tanto que no solamente para los valencianos, los españoles y demás. Creo que recientemente ha habido gente que ha visitado de Europa. Cuéntame esto, ¿qué ha sucedido? Yo exactamente me dedico a la gestión en el centro de eventos para empresas, para grupos, etc., o para familias. Y una empresa multinacional que cuenta con delegaciones por media Europa o casi toda, pues han venido de 19, 20 países cada delegación. Han venido a hacer una pequeña convención de empresa y han hecho allí el apartado lúdico. Lo han pasado estupendamente bien. Porque tú cuando entras, ponnos en situación. Para la gente que no lo sepa, lo primero que te encuentras es ya un ambiente de aquí voy a disfrutar. Claro. O sea, cuando entras, tú lo que ves ya desde fuera es unos escaparates muy grandes, ¿vale? Donde ves todo el tema racing, todo el tema de coches de karting. Y no te imaginas lo que vas a encontrarte dentro. Es una sorpresa porque entras en unas instalaciones muy amplias, completamente pensadas para el disfrute. ¿Vale? Y una zona de karting de pista, ¿vale? Perfectamente delimitada, ¿vale? Para que la gente que está disfrutando con un billar, con un futbolín, con unas máquinas, esté separada de la zona de karting. Hemos quedado con Pilar próximamente para que nos lo cuente la gente de allí, los que están disfrutando, ir con nuestras cámaras y con los micrófonos. Lo que sí que tiene que hacer la gente, Arturo, antes de terminar, es no dormirse en los laureles. Porque vienen unas fechas navideñas donde hay muchas comidas, cenas de empresa, todo esto. Claro. Ahora estas fechas navideñas, vamos justamente desde esta semana en adelante a todas las fechas navideñas, vamos a poner una serie de promociones. Estarános atentos en las redes sociales nuestras, de Facebook, de la web karting Racing Dakar. Van a aparecer una serie de promos, más de concursos, ¿vale? Con regalitos, etcétera. Y aparte de eso, pues tenemos la agenda, la verdad es que afortunadamente llena, o sea, de grupitos de familias o de grupitos de empresa. Los fines de semana se suele juntar bastante gente, entonces os recomiendo que... Que con antelación hay que acordarse de reservar lo que pueda pasar. Oye, gracias Arturo por unos instantes. A vosotros. Es muy bonito y es muy fácil, me lo pones hablando contigo, nos lo cuentas rápido, sencillo y directo. Nos pasaremos próximamente allí. Pues espero. Y espero que paséis unas navidades fabulosas, ¿eh? Porque no se cierra ningún día del año. Ningún día del año, 365 días del año, ¿vale? Entre semana, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Fines de semana, de 10 de la mañana a 11 de la noche. No hay excusas. Y todo el mundo que tenga fiesta, pues a disfrutar lo que tenemos aquí al ladito, además. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Un aplauso para él. Bueno, me encanta, me encanta lo que viene a continuación. Porque resulta que qué mejor que acabar con mi amigo Juanjo Matoses, que sabe de todo. Y además hoy nos habla de la leche. ¿Taben ustedes la frase de ese, la leche que te han dado? Ay, la leche que te han dado. Pues es muy importante. Él sabe de todo. Probablemente sea de las personas más inteligentes que me he encontrado en el transcurso de mis 20 años de profesional. Don Juanjo Matoses. Un aplauso para él. Seguramente. Seguramente. Bienvenido. Gracias. Don Juanjo, qué buen tema nos trae hoy, ¿eh? Sí, porque este tema es la leche, ¿verdad? Este tema es la leche, efectivamente. Y la leche da de sí. ¿Usted mamó o fue de piperón? Yo mamé, mamé, sí. ¿Y sigue? Sí, sigo mamando. Vamos. Vamos lo que puedo, de lo que puedo y cómo puedo. Sí que Juanjo es del humor. Sí. Juanjo, hoy tenemos otra clase de leche, que es la leche de yegua. Sí. Bueno. Esto me ha dejado a mí un poquito así desconcertado, pero cuénteme usted. No sé, me vino… Es un producto que normalmente no suele conocerse dentro del catálogo de Herbos, de hecho no he traído ni envase porque no he podido conseguirlo. Pero, curiosamente, por las fechas en las que estamos, hay alguien que nació hace poquito, ¿no? Total, nació hace… Un vecino mío. Un vecino. Un vecino. Un vecino. Un vecino, en un portalito, con una estrellita, un buey, un burrito. Claro, que allí, ¿qué pasaba? Y dije, aquí es el momento de hablar de la leche, porque aquello fue la leche y 2018 años después sigue siendo la leche, ¿no? Claro, porque yo recuerdo, le hago un inciso en nuestra conversación más que entrevista, es que mi padre decía que en aquella época, por diferentes dificultades que tuvo su madre, le tuvieron que dar, corríjame, no lo recuerdo bien, pero creo que leche de burra. Sí, evidentemente. Lo que nos plantea el DECE en 2000 es una leche de yegua y nos habla de la proximidad que hay entre las leches de ciertos animales a la leche materna, ¿no? Más hoy, bueno, pues hay una selectividad a la hora de decidir si alimento de pecho o no, por el estilo de vida que llevamos, y sí que es cierto que los niños que quizás no hayan tenido la oportunidad de mamar, hay una serie de elementos a nivel de su sistema inmune y en su aparato digestivo, que cuando cumplen tres o cuatro o cinco añitos se les nota que algo no va bien, ¿no? Tenemos ahí la parte de madurez, de respuesta inmune rápida y luego también como la mitocondria heredada de la madre en el aparato digestivo que va desarrollando la capacidad de absorber cosas cuando comemos, al no haber mamado, es como que no está a la altura biológicamente del tiempo que tiene ese niño. Sí que es cierto que lo más recomendable, don Juanjo, es el hecho de que mamen de la leche materna, pero en su defecto usted está proponiendo cosas que son muy afines a esta leche. Además estamos hablando ya no de preparados específicos por la mano humana, estamos hablando de algo que tenemos de forma natural, tenemos un recurso que es un lácteo en este caso de la yegua, y que la proximidad a la leche materna es tan, tan, tan cercana que en cualquier momento donde hay dificultades en crecimiento, apetitos, problemas en la piel del niño o del adolescente, repetición de infecciones, broncorrespiratorias, faringitis, etcétera, desganapatía, recurrir al DEFEN 2000, que es como lo prepara, o mejor dicho, como lo presenta Herbos, es muy interesante. Bueno, la gente del público seguro que han dado el pecho, muchos que han podido, a mí me dieron la espalda directamente, no había, es una broma ya fácil también. Tienes una, para ser una espalda dada, es una espalda preciosa. Sí que es cierto que yo mamé de la leche materna, y eso lo que hace luego es tener muchos beneficios, pero si no encontramos, para la salud y demás, pero si no encontramos nada, o no se puede, yo insisto en esto, que la gente no le tenga, oh, ¿qué están diciendo? No, estamos diciendo una realidad que está comprobada científicamente. Estamos hablando científicamente de una magia muy especial que se ha un poco demostrado, como la conexión de la boca del bebé, la saliva del bebé y lo que es la mama, la teta materna y el pezón, se produce una comunicación neurofuncional directamente de las glándulas cerebrales de la madre, y cada día, según el niño mame y su saliva, esté en una cualidad u otra, esa leche va a tener unos porcentajes de azúcares, de proteínas, de glóbulos blancos, de grasas, quiero decir, esto es mágico. Cada vez que veo una yegua ahora me voy a tirar a mamarle. Estaría bien. Si vas, voy contigo, yo también quiero. Voy a ir por la calle como loco, ¿dónde hay yegua? ¿Dónde hay una? Que la mamo. Mamá yegua, tenemos una mamá yegua, tenemos una posibilidad, mamá yegua. La gente dice, nuestra queridísima Pilar, dice que hay pocas yeguas. Pocas, pocas. Bueno, he visto más de una jaca por ahí. Sí, jacas hay, jacas. He visto muchas cosas. Oiga, pero esto es un producto con que no lo hayamos traído físicamente, como muchas ocasiones, por lo que usted no haya podido, lo podemos encontrar en Dervos. Dervos presenta, es una cajita de cartón azul muy bonita que pone, desde en 2000, ya hay una yegua preciosa blanca, una jaca andaluza blanca allí sonriendo, que en cierta manera dice, ven y mamá me, o algo así. Ven y mamá me me ha gustado ese eslogan, me ha gustado mucho. Oiga, don Juanjo, ¿cómo sabe usted tanto para que lo sepa la gente? Oiga, está preparándose todos los días de su vida, siempre me lo ha dicho. Ay, pues sí, es que si no me muero de hambre. Yo usted me digo. Tengo que sorprender a la gente, darle soluciones. Lo digo por esto, y permítamelo, vamos a dejarlo que lo me diga. Don Juanjo Matoses, que sale en la radio, que tiene tantos conocimientos, don Juanjo Matoses, que sale en la tele, claro, lógicamente detrás hay una profesión. Claro, por supuesto. Que lo debe de saber todo el mundo. ¿Usted qué hace? Aparte de hacérmelo pasar muy bien. Bueno, nosotros, o un servidor está dentro de lo que son, lo que se llama ahora, por este debate que hay entre la ciencia y tal, la actividad pseudocientífica. Pero usted es una persona sumamente preparada. Pero claro, para llevar a cabo una actividad pseudocientífica, la base científica tiene que estar incorporada por el hecho de que no hay ningún paciente que acude a la consulta pseudocientíficamente, sino que acude porque científicamente la ciencia ha llegado, como nosotros también, hasta cierto punto, y en un momento determinado hay que hacer algo más. Claro, te traen gamografías, te traen análisis, resonancias magnéticas. Mínimamente, si no tienes una conciencia general de qué medios utiliza la ciencia y cómo lo diagnostica y lo explica, no puedes entender de qué pretende el paciente o la persona que viene sanarse o mejorarse. Evidentemente, después viene el salto y el salto es, una vez sabido qué le pasa, qué quiere y qué pretende, o cómo quiere estar, qué no está, diagnosticamos dentro de la metodología oriental, que es la visión de los colores de láctez, cómo está la estructura de la lengua, el ritmo de los pulsos, etc. Yo lo decía porque, aunque quede claro, que usted es un profesional que está ocupando con nosotros esta maravillosa sección y que está preparadísimo en todos los sentidos. Bueno, y por lo menos cada día es así y lo hago. Antes de irse, al público quiero decirle que le vamos a regalar una yegua a cada uno. ¿Quién quiere una yegua? Vamos a regalarle una yegua. ¿Alguien quiere un yegua? O la frase de... Uy, que ya yeguo tarde. Ya yeguo tarde, sí. ¿Ya yegua o no yegua? Ya yegua. Que yegua, que yegua, la virgen de la yegua. Y eso también. Eso también. Oye, la gente se pone a cantar, esto es maravilloso. Ya está, ya está. ¿Qué no? Ya está. Y si no, caigan yeguón. Dígame, que estamos terminados. Sí, dígame. Qué gracias, don Juan Juan Matoses. Qué gracias. Que esto se ha convertido en una fiesta hoy. Fíjese usted, es que esto ya sabía que iba a resonar porque somos habitantes de un lugar en el universo que se llama la vía... Láctea. Entonces, toda la leche. La leche tenía que salir un día. Don Juan Matoses, aplauso para él. Gracias. Pues sí. Ven vas ya a casa. Ven vas a anar. Me voy a ir montao en yegua a mi casa hoy. Yo también. Y en lugar de cuando tenga que ponerle gasolina, voy a bajar yo. Ala, y un traguito. Y seguimos así. Lo que pueda pasar. Sean felices y no se olviden de que en este programa les queremos. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.